Copa Tigo llega a su gran final. Ocho colegios diputarán el campeonato en tres disciplinas deportivas distintas. Tigo Nicaragua, comprometido con apoyar el bienestar y desarrollo de las comunidades y brindar los jóvenes más y mejores espacios de recreación para desarrollar sus habilidades, continúa promoviendo el deporte a través de la Copa Tigo. Este sábado 29 llega a su gran final. Entre los colegios que estarán diputando, el honor de alzarse como campeones está el Colegio San Agustín, el Colegio Centroamérica, Instituto Loyola, Madre Divino Pastor, Colegio Latinoamericano, Colegio Bautista Belén, American Nicaragua School e Instituto Público de Esquipula. Fútbol, baloncesto y voleibol son las tres disciplinas en las que competirán estos equipos, los que cuentan con su respectiva presentación para las categorías femenino y masculino. La cita para disfrutar de toda la emoción de los encuentros de la final de la Copa Tigo es el sábado 29 de octubre a partir de las 9 de la mañana en las canchas deportivas del Centro Sports Slam. Manténete conectado al juego, disfrutando de lo mejor del mundo del deporte, contratando Bigs Max, que te trae todos los partidos de la Liga Española para Montlux, que te brinda cobertura completa de la Liga Premier y descargala a Tigo Sport para no perder toda la emoción del Mundial de la FIFA. Súmate al Tintigo que te trae lo mejor del deporte nacional e internacional, porque contigo lo tenés todo. Para Noticias 12, Nora González.